¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡No me digas! ¡Kikadas! Buenas, bienvenidos a Minecraft y empezamos con las kikadas. Bueno, pues perdón por no subir vídeos estos días, he estado bastante ocupado y no podía hacer vídeo cada día. Bueno, durante bastantes días. A ver, vamos a hacer esto, que no haces otro menos, lo dejaremos aquí. Esto, 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 vamos a ver. No necesitamos tantas flechas. El Minecraft sí, esto sí, la cabeza. Y más. Hay las cabezas aquí, ¿no? Hace mucho que no juego a este mapa, no me acuerdo de nada de dónde estábamos. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Kikiken, kikiken. Bueno, esto lo puedo dejar aquí. Esto aquí. Bueno, da igual. Vamos con lo que llevemos, ¿no? Mejor. En vez de ir dejando cositas. Aquí. Bueno, pues nada. Dejé algo aquí, aquí, no sé. Podría dejar. No. Vale. Pusame a mí. Vamos. Así. Teníamos... ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. 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 Y por detrás. ¡Ah! No te lo esperabas esto, eh. Vale. Bueno. Es verdad. Estamos acabando de coger todo este oro. Es verdad que el oro te da puntuación del mapa. Ah, y también hicimos lo de el... Ahora. Lo de... ¿Cómo no? No, no me saldrá ahora. No me saldrá ahora. Lo del... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? Bien, el móvil. ¿Cómo no? ¿Cómo se llamaba? De verdad. No puede ser que no han... Algo tan básico de Minecraft que no me lo sepa. El... 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 ¿La roca esa indestructible? Hosti. Eh... De verdad. La roca esa indestructible que está debajo de Minecraft es... ¿Que lo dejamos ahí? Bueno, venga. Ya lo sabéis. No hace falta decirlo, ¿no? Vamos a dar por hecho que... Vosotros sí que lo sabéis si os acordáis del nombre. Y yo no. Porque si tonto. Y ya. ¿Lo ves? Sabía que aquí habría algo. Como esto es de cobblestone. Hay de... Mossy cobblestone. Esto sí, ¿no? Mossy cobblestone, sí. Me empieza por B. De verdad. Me da una rabia no acordarme del nombre de las cosas. Bueno. Como habéis visto, Jeffs ha colocado muchas cosas en Twitter diciendo que... Que bueno. Que muy... Una actualización y tal. Podemos subir hasta aquí. Y... Y... Bueno, que... Están actualizando los... Los biomas. Estoy fatal, ¿oje? Los biomas. Y... Y bueno, que puede haber el doble de biomas que ahora. Y todo eso. ¿Eso me cogí? No sé. Vamos a ver. Por ahí, ¿no? Vale. Vale. Recordemos que solo me faltaban dos. Una. Y me faltaba otra. Para coger el diamante. Entonces, si lo consigo, voy a coger el diamante. ¿De acuerdo? Porque me lo merezco. Vale. Coge comida. No sé para qué. Realmente. Sí. Necesito comida. Pensaba que no necesitaba comida. Y sí. Estoy hambriento. Vale. Bueno. Nosotros conseguimos subir aquí. Gracias a la bedrock. Hostia. Bedrock. Gracias, memoria. Gracias a la bedrock. Por hacer... Un poquito de parkour y tal. Llegamos aquí a coger comida. Pero... Al haber estamos y cobblestone. Quiere decir que también... Se podía... Llegar... Por aquí. ¿Lo veis? Se decía... No, conciencia que conseguí llegar por aquí. No sé qué en cuanto es largo. ¿Vale? Pero... Pero bueno. Eso. Vamos a coger un poco de melón. Y patatín. No. Patatotelas no. Porque tenemos que cojinarlas. Me da bastante palo, la verdad. Vale. Bueno. Sigo... Todavía no estoy en mi casa. Por eso debe oírse... Deberá oírse raro cuando hablo un poco de eco o no sé. Como en el último vídeo. Vaya. Así que... Lo siento mucho, pero... No puedo hacer otra. No estoy en Barcelona. Vale. Entonces... Yo creo que eso ya lo cogimos, ¿no? Sí, porque... Gracias a esto entramos aquí, así que... Sí. Vale. Pues... Vamos a ver. Por aquí habría... Sí. ¿Lo veis? Ok. Ahí. Ahí estamos. Ah, carbón. Qué bien. Qué rico. Vale. Aquí. Y... Sí, cuacar. Vale. Bueno, no tendré todo el oro del mapa ni... Ni loco. Pero... Al menos bastante. Es que yo soy bastante cuadrado. ¿Cuadrado como los cubos de Key of Minecraft? No. Cuadrado de... De... Lo tengo que hacer todo perfecto. Los cubos estos de... Normalmente indies... Que... Que... Bueno, siempre te piden... Te evalúan de alguna forma. En plan... Bueno, puedes pasarte el nivel como quieras. Pasándotelo normal. Pero... Siempre te ponen un... Como las estrellitas, ¿sabes? Que puedes conseguir una, dos o tres estrellitas. Pues yo soy de los que... Si no tengo tres estrellitas, para mí es como si no hubiera ese pasaje. A nivel... Pues... Así soy yo. Así de friki. Llamadme como queráis. No sé si hay algo más... No hay nada más... Es posible que aún me lagué un poco, ¿no? En el teorio de los vídeos tenemos como... Eh... Esto lo cogí primero, ¿no? De verdad... De verdad... Odio que me la caigan. Ah... Vale... A ver, chico... Tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Tranquilo. Vale Vale, ya tenemos casi un stack Bueno, otro stack Si recordáis tengo ahí Cubos hechos Por aquí ya bajamos Vale Pues nada, vamos a A mirar lo que nos faltaba El final, ya Vamos a ver Pasamos por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Bien, Alberto Te pediría que me... Podrías vigilar La casita esta pequeña que tengo por aquí Porque me voy a ir ¿Vale? Hay algunas cosas con calabazas que empiezan a hablar Pero bueno Voy a los propios ¿Vale, Alberto? ¿Vale? ¿Vale? Supongo que vale Vale Por aquí Y por aquí Por aquí Ah Había una calabaza, es verdad Que si no, no podría hacerlo Por aquí Por aquí Una calabaza esta Es un Touch Lantern No, Jack O'Lantern Perdón Que necesitaba El este de cobblestone O sea, cortar Quitar la moss y cobblestone Entonces lo vamos a hacer Porque si no, no tendré suficientes calabazas Bueno, calabazas Jack O'Lantern Entonces Entonces Era por aquí Si no recuerdo mal Ah, lag No, dejamos el cobblestone We must use this word to remove their heads Yeah Pero como entro aquí Ah Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? You found Bueno, me has encontrado El sonido de ese De esa cascada Hola El sonido de esa cascada Me ha dado muchas ganas De ir al baño De mear Bueno, vale Pero no hay ningún baño por aquí Pues muy bien Gracias He estado aquí encerrado Durante muchos días Ha sido el señor Ese señor viejo Quien me ha cogido No he visto desde entonces Mumbling Bueno Me ha hecho hacer algún tipo de sacrificio Y llévame contigo Y bueno Básicamente como siempre Le coges la cabeza Y adiós Vale No sé para qué queremos las setas Vale No me cabe Vale Hola No No, no puedo salir hasta ahí Bedrock Si hay bedrock Ya ¿Dónde estamos? Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Me encanta la forma de intentarlo Me encanta Vamos a volverlo A intentar Vamos Para arriba Ay Qué bien Pues ahí Vale Era por ahí Espera Vamos a mirar un poco lo que hay que ir por aquí dentro Las cosas se están volviendo más raras Y más raras cada vez El viejo hombre dice que tiene que proteger Bueno, dice que protege la ciudad El pueblo Pero si eso es verdad ¿Por qué la gente está bloqueada? Bueno Atrapada en esta mansión Bueno Dice que muchas cosas sin respuesta hay aquí Es que es una puerta abierta Por ahí Bueno No Podemos subir por aquí Ah Oí la El sonido Desde aquí arriba Pero me quedo encerrado aquí Es verdad Ah Es verdad que podemos Subir Vines Las Enredaderas esas Creo que bajaré Por ahí Gracias por decir Por decirme a hablar Bueno Hola Me pongo esto Y ala Ajá Toma Toma Ahora ya puedo coger Lo que había por ahí Pero voy a volver Porque había una cosa por ahí ¿Por dónde era que lo había visto? ¿Por dónde era que lo había visto? Vale 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 Y tengo que llegar hasta ahí Es un poco raro Bueno, pues nada Vamos a Consiguir eso de ahí Espera, primero vamos a dormir Con la puerta abierta Porque a mi me da igual Si os acordáis A ver, yo soy legal Vale Yo si Si no me lo merezco Si no he hecho todas las cosas bien No lo cojo Por eso No lo cogí en su momento Pero ahora voy a ir hasta ahí Y claro Yo creo Que me lo merezco Porque he conseguido Esa escocillo La bedrock Así que Vale Se hace demasiado Demasiado Vale Es verdad Aquí no hacía falta poner Porque hacía así Bueno Ya me tendré Esto Entonces aquí puse una de estas Ahora voy a poner Una de estas Aquí puse una de estas Pongo una de estas Y bueno Aquí digamos que Este no está Vale Vale Necesitaría Dos más Me estás diciendo Estás comentando Este ya otra A ver Vamos a ver Una cosa Vale Yo recuerdo Que al menos Eran dos Las que me estaban No Cuatro Porque yo No había puesto Aquí Espera Voy a comer Voy a ser que ahora me muera Tengo que venir aquí todo ilusionado Vale, aquí Se debía poner, ¿vale? Y aquí También Me faltan dos más Me quedo Dos más Buena Vamos a conseguir esas dos ¿Qué nos quedan? Bueno, primero Voy a mirar Cuanto tiempo llevamos Bueno Todavía nos queda tiempo Quiero acabar bien esto Entonces, ¿qué dos me quedan? ¿Esa no la cogí? Vamos a ver ¿Vale? 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 Vale, ya tengo una. Y me falta otra. Sí. Ese la acabo de coger, ¿no? Vale, vamos a coger esa de ahí. Que quería coger una pude. Vamos. Vale. Estoy aquí. Bien, empezamos bien. Tengo que coger bien las medidas, ¿vale? Bien. Repito. Coger bien las medidas. ¿Se ve por ahí? No, no puedo. Ahora. Vale. Vale. Vamos a ver. Creo que este sí que lo cogí. Sí. Me falta ese de ahí. ¿No se puede llegar a poner un otro sitio? A ver, es raro. Me cago en. No había visto el árbol. Vamos a volverlo a intentar. No. 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 ¿Qué es el Rey del Parcura ahora? Bueno, no pasa nada, no pasa nada, he sido un poco trash, por lo de... ¿Qué es el Rey del Parcura ahora? Pam, y muero, ay me caí, bueno, pues nada, ahora sí creo que me lo merezco, ¿no? Por fin, creo que se está acabando el tiempo, así que bueno, Entraremos en la mansión el próximo día Realmente tenía muchas ganas de grabar, bastantes, 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 pero bueno, no se puede hacer todo Vamos a ver Vale Hay siempre salto demasiado porque pienso que tengo que correr, ¿no es falta? Con hacer así, esta Aquí por ejemplo, si que tengo que hacer un fuerte ligana, porque si no necesito otra bedrock Vale, por favor, tranquilidad, ¿vale? Estoy aquí poniendo un dominio nervioso y no puedo Ah, sí salto demasiado, ¿eh? Vale, vamos a ver Un poco de energías para el salto Vale Nooo Nooo Nada más Si caigo encima de algo, vale Pero si caigo abajo de todo, mejor más No se le ha hecho un interés, esto va De verdad, me parece una espupidez no poder hacer esto ahora Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Se paramos un poco de la pared Vale Vale Y ahora Así Así, con buen pie Vale Vale Estoy muy concentrado, tanto que no te has dado cuenta que yo estaba aquí arriba Tengo un déjà vu, ¿es posible? Vale Creo que esto justo en el episodio anterior lo hayamos hecho Vale Bueno Bueno Yo, tú realmente eres el rey del parkour Bueno Llévate esto y ponlo en la tabla de valoración, no sé como se diga Tuve el mismo problema en el episodio anterior con esta palabra Eh Cuando acabes la aventura ¿Cómo se lo que es la scoreboard? Ah Pues Muy fácil Yo soy quien Quien Fabricó todo el oro para eso Creo Me gusta creer que La vida es un Un juego A veces Pues nada Lo dejamos aquí Con mi Con mi Diamante Oh Me encanta ¿Tengo diamante? ¿Diamante? Bueno Pues Pues nada Lo dejamos aquí Eh Ah no, claro, lo tengo de oro ¿Cómo? Ah, hay de oro de diamante Oh, oh, oh Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Y dejamos esto 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 Y esto Y esto Y esto Y esto Bueno, y eso Que vaya muy bien Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Dejamos esto Dejamos esto